Por lo tanto, tratar de sancionar a la policía o al que comandó el operativo es un absurdo. El tema del allanamiento es exclusivamente legal, el policía está cumpliendo sus funciones, hay una responsable que da la disposición de allanamiento que es el Poder Judicial y se ejecuta de manera conjunta entre la fiscalía y la policía. Por lo tanto, tratar de sancionar a la policía o al que comandó el operativo es un absurdo en tanto y en cuanto ha estado en pleno ejercicio de funciones. Lo que puede hacer es pedir un informe detallado de toda la intervención y verificar si todo se ha hecho de acuerdo a ley y de la forma correcta. Lo que nos dijo acá en exitosa Estefano Miranda, que es el abogado del coronel Jarvis Colchado, es que el coronel, es decir, su cliente, ya presentó un informe detallado del plan de operaciones, el allanamiento. Quisiera, Kluber, que lo escuchemos juntos, escuchemos lo que dijo Estefano Miranda, abogado de Jarvis Colchado. Adelante, por favor. Ya se ha solicitado el día de ayer el informe detallado y mi cliente lo ha presentado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, a la DIRNIC, que es su jefe inmediato, donde le sustenta que él solo se encuentra cumpliendo un requerimiento fiscal y autorizado por un juez supremo de investigación preparatoria. Me parece una total vergüenza que este presidente del Consejo de Ministros y que este ministro del Interior salgan a decir que se está evaluando su remoción. Y espero, se reglamente, para no estar condicionando al comandante general que lo tenga que remover al jefe de la DIRNIC, que se reglamente la ley que lo faculta a él quedarse dos años sin necesidad de una motivación para poder destituirlo. Porque sé que lo deben estar presionando al comandante general para que lo remueva Jarvis Colchado. Claro. Así es, Nicolás. Yo creo que ahí hay que decirle a toda la población que cualquier policía, cualquier otro coronel que estuviera en el lugar de Jarvis Colchado, tendría que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la policía está obligada a apoyar al Ministerio Público y a cumplir las disposiciones del Poder Judicial. Si no acata eso, simplemente ya constituye delito. Por otro lado, están actuando en pleno ejercicio de las funciones que la ley señala. Acá, esta intervención da un tremendo mensaje positivo, digamos, que es que todos estamos subordinados a la ley, inclusive el presidente, los ministros, y todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Y eso es lo que debe primar detrás de todo esto, de que tanto la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el presidente de la República, están subordinados a la ley. Pero para mí la parte más importante es que debe sintonizarse que el presidente tiene que rendir cuentas a la autoridad que le puso en el cargo, que es el pueblo.